Pensaba que se iba a aguantar Siquiera hasta que volviera Creí que no me iba a engañar Cuando andaba en otras tierras Pero hay que carar Hoy que vengo encuentro yo Que la ingrata en quien confiaba De mi se burlaba y con otro me traiciono Yo sé que me la ha de pagar Aunque a la cárcel me lleve A mí no me va a despreciar Ni a cambiarme por cualquiera Pero hay que carar Hoy la vida me enseñó Que no debo amar a nadie Pues la que yo amaba Con otro me traiciono Con otro me traiciono Y no me traiciono Y no me traiciono Sin tarde Chau Gracias por ver el video